Vamos a ver qué está pasando en Al Fondo y Sitio, por ejemplo. Ustedes saben pues que la Teresita está recontra celosa de Estefanía, ¿no? Pero surge la primera reunión de padres de familia. Y ella hace de todo. Avergonzó al pobre del bebé, oye, yo le digo bebé, y es un niño del Junior. Y también puso un ridículo a la Estefanía. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Ceballos y soy el papá de Luca. Yo soy abogado y doctor en Derecho. Especialista en Derecho Constitucional, con amplia experiencia en litigios. Mi papi tiene un estudio de 30 abogados. Bueno, 40... 45 ya, hijo, 45. ¿Y qué actividades le gusta hacer juntos? Bueno, los domingos hacemos equitación en la finca de su abuelo. También nos gusta el cárcol. Y pasará nuestro yate. ¡Muantísimo! Ahorita la trae el Tito. Bueno, es mi momento. Bueno, me voy a presentar. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Teresita Collazos Camacho, el Hada Madrina del Amor. Ustedes se preguntarán qué hace este monumento de mujer frente a ustedes en el Día del Padre. Bueno, paso a contarles. Soy una mujer separada. El padre de mi hijo, el Richard Wilkinson. Ese es mi... Ese hombre que casi nunca ve a mi hijo. Teresa, eso no es cierto. Es la verdadera milanesa. Casi nunca ve a mi hijo porque para de viaje. Bueno, el 99% para de viaje. Y yo soy padre y madre para mi hijo. Y es difícil sacarlo adelante. Ahí es a los que no duermo. Ahí es a los que no como porque tengo que sacar adelante. Miren a esta criatura del señor. Míralo a él. No me mires a mí, pereña. Pilluelo. Estoy soltera, pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. Bueno, disculpen, chicos. Me fui del tema. A ver, ¿qué más les cuento de mí? Nada más. También tengo un hobby. Canto, bailo y compongo canciones. Es un hit que se llama Chocolatito. ¿Alguno por aquí lo conoce? ¿Quiere que lo ponga? Prepárense, ¿ah? Este fue el hit de Momento en un Momento. Acá está. Déjame sentir la música. Y aquí estoy yo. Teresita Collazos de corazón. Helada Madrina. Del amor. Oye, tú. Dame tu chocolatito. Nyami, nyami, nyami. Permiso. Acá está la lonchera. ¿Qué tenemos por acá? Tito Lara, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Usted quién es? Él vive en nuestra casa. Es como mi tío. Ah, o sea que usted es la profesora de... de mi sobrino engreído. Nosotros somos causas. Yo amo a los niños. Pero si nunca jugamos. Y son tan graciosos a esa edad. Choques a cinco. Y cinco. Es un guante de risa, ¿no? Ya, a ver, Tito, por favor, vámonos. Ya, vamos. Nos vemos en la casa para jugar, Junio. Las noches en familia. Bailen y que sigan la alegría. La tetó, la cara de Nathalie. Es fabulosa. La reacción que tiene ante cada situación, ante cada texto. Maravillosa. Ahora, yo creo que recurre a, ¿cómo se le dice? A su memoria emocional. Oye, ni me acuerdo cómo se llamaba en el teatro. O sea, claro, ella pone todas las mismas caras que pone cuando conduce con choca. Lo sabe, ¿no? Claro. Entonces, está, recorre, está, trata, es, ¿no? Se trocea un poquito y dice, ¿cómo me siento cuando estoy con choca? Y ya, y pone así sus caritas lindas. Y ahorita me escribe y me manda un dardo de aquello. Es mejor. ¡Gracias!